Dentro de muy poquito, este debate que se está generando entre Vinicius y Mbappé, quién es mejor, quién es peor, va a perder mucha relevancia, porque ambos van a ser jugadores del Real Madrid. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues aquí estamos para comentar un tema que a mí me hace gracia, porque explica muy bien cómo es el fútbol y la afición al fútbol. Una semana es Bellingham el máximo candidato a ganar el Balón de Oro porque le mete un golazo a la Barça en el último minuto, otra semana es Vinicius porque mete dos goles en el Allianz Arena, otra puede ser Mbappé porque termina de rematar la eliminatoria contra el Barça. El caso es que todo esto va oscilando en función del último partido, muchas veces de las últimas sensaciones de que cuando ves a Vinicius hacer eso en el Allianz, realmente en ese momento piensas que es el mejor jugador del mundo, pero también lo piensas de Bellingham en otros momentos o de Mbappé. No nos dejemos liar mucho por estos debates. Yo entiendo que hablar de estas cosas muchas veces resulta divertido, desde luego es algo que nos debe sentir a ser orgullosos a los madristas, que podamos decir que tenemos dudas sobre si Vinicius realmente no es mejor ya que Mbappé. Me parece algo espectacular que un chaval que fichamos en edad juvenil de Brasil, que llegó a España y fue vilipendiado, la trataron de convertir en un meme, en algo ridículo. Hoy soporte ese tipo de debates de si es el mejor jugador del mundo, pero es que dentro de poco esto no va a tener ni siquiera una importancia partidista, ni siquiera defendiendo la candidatura de Vinicius o Bellingham, vamos a estar defendiendo la candidatura del Real Madrid, porque Mbappé va a llegar al Real Madrid y se va a unir a estos jugadores. Realmente, yo creo que todavía no somos conscientes la mayoría de lo que va a suponer esto. El otro día le leía, no sé si le leía o le escuchaba a Iñaki, planteando una hipotética final Real Madrid-PSG, en la que en un lado estaría Vinicius y Bellingham, en otro Mbappé, y equipararlo a ese Barcelona-Manchester United, que llegaron a ser los dos equipos dominantes en 2008-2009, eran los dos equipos dominantes, el Manchester United venía de ganar una Champions, el Barça ganó esa Champions al Manchester United, y en esa final era un Cristiano contra Messi, ¿no? Era, bueno, pues eran los dos mejores jugadores del mundo, en los dos mejores equipos en ese momento del mundo, en una final de Champions, ¿no? Y claro, esa es una situación más o menos normal que se pueden dar, ¿no? Los dos mejores jugadores del mundo enfrentándose entre sí. Y claro, si se da esta final en Londres, ojalá, ojalá porque significará que el Madrid sea clasificado, tendremos un Vinicius-Bellingham contra Mbappé, pero con la particularidad de que Mbappé el año siguiente estará en el equipo de Vinicius y Bellingham. Es decir, esto es como si Messi fichase por el Manchester United al año siguiente, o Cristiano hubiese fichado por el Barça, en lugar de ir al Real Madrid, ¿no? Para que entendamos la anomalía que supone esto, para que entendamos que es una barbaridad. Y me estoy centrando en estos jugadores, solo. Ya no estoy hablando de Hendrik, de Rodrigo, de Arda Guller, de Camavinga, de, bueno, de Valverde, de Toni Kroos, que a los 34 años yo creo que está disfrutando en un campo de fútbol más que en toda su vida, ¿no? Es que tenemos que ser conscientes de la barbaridad que se va a dar en los próximos años, ¿no? Creo que a veces no, claro, entre los que todavía no dan por hecho el fichaje de Mbappé, que es algo muy respetable, y los que todavía no estamos, ¿no? Con la mente puesta ahí, porque no estamos jugando cosas muy importantes este año, pues nos va a pillar de sorpresa eso, ¿eh? Nos va a pillar de sorpresa que de todos los candidatos que haya al Balón de Oro, el año que viene, la mayoría, la mayoría del top 5 van a ser del Real Madrid, casi ya, pase lo que pase, ¿no? Casi pase lo que pase, va a ocurrir eso, ¿no? Entonces, es una, es brutal, ¿no? Y este tipo de debates que se generan ahora, de intentar hacer de menos a Mbappé para defender a Vinicius, o porque crees que así defiendes a Vinicius, o, bueno, de incluso ciertas corrientes que hay dentro del madridismo más favorables a Bellingham, otras más favorables a Vinicius, todas esas se deberían disolver, ¿no? Por lo menos dentro del madridismo, oye, fuera del madridismo, que evidentemente lo miren desde el punto de vista que quieran, ¿no? Pero desde el punto de vista del Madrid, ¿para qué vamos a estar comparando continuamente a Vinicius con Mbappé? Si ambos van a poder jugar en el Madrid, si no va a haber que elegir entre ellos, si están demostrando, además, que pueden perfectamente adaptar su posición el uno al otro, porque resulta que el problema estaba hace unas semanas en que, uff, Mbappé le va a fastidiar a Vinicius porque Mbappé le gusta jugar por la izquierda, extremo izquierdo, y Vinicius extremo izquierdo, y Vinicius no puede jugar en otra posición, y esto va a ser un problema y un mal rollo. Esto es lo que se decía, ¿no? Bueno, pues ahora ambos están jugando en, bueno, Mbappé ya lleva un tiempo jugando de delantero con cierta tendencia a caer en la izquierda, ambos, pero ambos están jugando de delanteros, ¿no? Por lo tanto, ¿qué queda ya? ¿Qué queda ya? Que el problema va a estar en que ambos son delanteros ahora y uno tiene que sacrificarse en la izquierda, ¿qué va a quedar, no? Da la sensación de que a veces buscamos los problemas donde no hay, no los hay, y yo entiendo desde el punto de vista antimadridista que sí que, oye, trates de buscar fisuras en el proyecto del Real Madrid, ¿no? Que trates de buscar dónde puede estar el problema, dónde puede estar el truco para ganarles, ¿no? Por dónde se puede caer el proyecto, eso yo lo entiendo, es natural. Yo lo hacía, ¿no? También con el Barça de Messi, decía, a ver, ¿estos dónde pueden caer? Bueno, pues ya tienen a ciertos jugadores con años, ¿no? Como Xavi, como Alves, o ya tienen, intentaba encontrar esos resquicios, ¿no? Bueno, pues entiendo que desde fuera se haga, pero desde dentro lo entiendo mucho menos, la verdad. Y cómo va a ser la llegada de Mbappé al vestuario, ¿no? Que es otro tema que habitualmente se trata. Yo os puedo decir que las referencias que tengo de Mbappé a nivel vestuario son muy buenas, ¿no? Pero es que sobre todo Mbappé va a caer en un vestuario sanísimo en el cual no hay el típico líder macho alfa, ¿no? Que impone su voluntad al resto. Es un liderazgo muy comunitario el que hay, como muy consciente, ¿no? Y Mbappé, que yo creo que ya es así, que Mbappé yo creo que ya es bastante mejor de cómo lo pintan. Mbappé no le va a quedar más remedio que acomodarse a eso, si es que no estuviese cómodo desde el inicio. Pero es que el propio Mbappé, sacrificando el dinero que va a sacrificar para llegar al Real Madrid, ya está asumiendo que es tan grande el Real Madrid que él, bueno, es el que hace el sacrificio por el llegar al Real Madrid. No, no es lo contrario. Por lo tanto, tampoco me preocupa ese aspecto, ¿no? Creo que, bueno, que lo que viene simplemente es maravilloso. Que, por supuesto, en el fútbol nadie te da nada por ganado de primeras. Que te lo tienes que ganar, que tienes que esforzarte. Que va a ser importante el papel del entrenador para que todo se alinee, ¿no? En la dirección correcta, para que todos hagan los esfuerzos que tienen que hacer, para que no se caiga en la autocomplacencia, ¿no? O en, bueno, o en estar sobrados, en verse tan superiores que eso haga que caiga el rendimiento. Pero que, a nivel teórico, sobre el papel, lo que le viene al Real Madrid en los próximos años es increíble. Y, por lo tanto, lo que le vienen a los contrarios también es increíble, pero en el aspecto negativo, ¿no? Es muy temible, es muy temible. Y si ya llevamos unos años, ¿no? Pues la verdad que impidiendo el ciclo de otros grandes clubes, ¿no? Que no han podido ganar la Champions o han ganado muchas menos de las que su nivel diría, ¿no? Que tendrían que ganar por los años de sometimiento del Real Madrid. Por los años que vienen, a mí me hace pensar que, bueno, ya sea Superliga, ya sea Champions, también van a ser bastante duros, ¿no? Para la competencia. Así que, bueno, que estoy yo confiado, estoy yo muy optimista con eso. Porque, insisto, es que creo que se dan las circunstancias para que nos vengan años de mucha felicidad y mucho disfrute con el Real Madrid. Sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal, los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.